¿Qué haces tú aquí, Moisés? A ver más aire puro, en la noche y con estrellas. ¿Eso es cierto? No sé, pero despertarme y verte salir, y no querer dejarte solita. Tú siendo buen amigo. ¿Tú creer que a mi papo Majujo y tu papo estar allá arriba mirándonos? Mi papo Majujo haberme dicho que cuando irá al cielo, escapará esa estrella para verme. Tan raro, a mi papo me dijo lo mismo, pero que él escapando a esa otra. Ellos haberse puesto de acuerdo para escapar a la misma. No. A lo mejor ambos deben estar ahí. Moisés, ¿tú crees que yo estando loquita? ¿Tú crees que yo estando? Sí. Se está mirándonos aquí, de estrella. Buenos días, niños. Buenos días, Jai Ptolomeo. Como ven, tenemos otro miembro de la familia. Saluden a su nuevo hermano. Buenos días, nuevo hermano. Bienvenido. Saluda, ahora es el nuevo miembro de esta familia, hijo. Saluda, vamos. ¡Coparache! ¿Coparache? ¿Y eso qué significa padre? Pues nadie sabe, pero es la única palabra que se sabe. ¡Coparache! 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 ¡Vane, Jai Ptolomeo! ¡No, no, no, no! ¡Gracias, poca! ¡Corre, acusar! ¡Gracias! Con razón tanta agresividad Podríamos tratar de curarle las lesiones Aunque no creo que recupere la vista Está muy mal, muy desnutrida Tiene heridas en la espalda, los pies Señor Carmelita, vamos a tratar de curarla, ¿sí? Antes de que vuelva en sí Pero pues entonces procedamos de inmediato Hijitos, vamos a desgraciarnos Vamos, vamos, todos, vamos Cuando el viento me acaricia Cuando pasa una hipnotía No me cabe en la cabeza que haya gente que Tenga todo y no consiga Ni paz, ni felicidad Se lamenta y olvida Las cosas dulces de la vida Las cosas dulces de la vida Siempre están en frente de ti Son tan simples y sencillas Que a veces no es que eres bueno Un helado de limón Un beso y una flor Una nube de amor Un abrazo y otro amor Sencillas y sencillas Son las cosas dulces de la vida Y también nos disfrúen Y te alegrândes Oh, 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 oh Oh, 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 oh No, 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 no. Hasta que un día una señora vuelve, los tomando y les dando calor, los abrigando y les dando de comer. Hasta el día que nos voy a decir a cantar muy bendito, cantando bendito. ¡No, no, no, no! Hasta el día que nos voy a decir a cantar muy bendito. Pero cuida a las tías princesas. Yo estando muy triste es que vamos a extrañar al castillo, a mi tita Vicenta, a Sarita y a Aníbal. Estar mejor en reserva, la gente querernos y ellos cuidarnos. Bueno, ya, fresca, mona. Yo sí voy a extrañar la comida, doña Sarita, porque bien rico que sí cocina. Pero yo no me he podido ver sin ustedes. Además, yo no me he querido separar de muy fe. Uy, no, si se imaginara el trabajo que me costó sacar todos estos chiros, mire, mire, ahí está su juana. Ay, casi que no. Ahora tenemos que conseguir lana como sea. Pero tener que conseguir ovejas. Muchas ovejas. No, lana es billete, platica, dinero, me extraña mucho. Y como la señorita dijo no puede levantar dinero por la izquierda, pues tocó a lo legal camellando. ¿Ustedes qué saben hacer? Yo saber hablar con animales. Y con vaquitas y con pollitos y con mucho. ¿Luis sí? Sí. Y eso sería legalísimo si alguno le creyera, parce. Pero ustedes frescos, yo voy a sacar a esta familia adelante. ¿Qué tal es? Yo soy su mucho, como quien dice su papo. Bueno, mi papo.